El presidente tiene la palabra. Señora diputada, le enumero algunas y ya le adelanto que en algunas de ellas espero contar con su apoyo parlamentario y en otros casos con su apoyo político. Por ejemplo, un acuerdo de concertación social con la Federación Asturiana de Empresarios y los sindicatos, su geste y comisiones que está negociándose y espero que se concrete en pocas semanas. Además, será ambicioso e innovador y dejará constancia, por ejemplo, del empuje de la formación profesional. Cuento con que sabrá valorarlo. Un proyecto de ley de transparencia y buen gobierno, como el consejero les informó ayer mismo, tan necesario para avanzar en la regeneración democrática. Y espero también contar con su apoyo en esta Junta General. Un proyecto de ley para el aumento salarial del 1% que estará en la Cámara a finales de mes o principios de marzo. Y también aquí espero sumar su apoyo parlamentario. Desarrollo de la Estrategia para el Medio Rural, presentada al fin de la pasada legislatura. Y como observo que su grupo intenta inútilmente abrirse paso casi a patadas en el medio rural, les invito a que aprovechen para rectificar y sumarse a la iniciativa. Un pacto por el suroccidente, ya muy avanzada su elaboración, como sabrá, y necesario para una comarca muy castigada. Un plan integral para el prerrománico y conservación y recuperación del Camino de Santiago. Dos iniciativas en las que está volcada la Consejería de Educación y Cultura, para las que aspiramos también al consenso que merecen. Y, por citarle otra iniciativa, un impulso al área metropolitana con la aprobación de las directrices de ordenación del territorio. Y no hace falta que le diga a usted la relevancia del área central para el desarrollo de nuestra comunidad. Y todo esto se lo digo, por supuesto, sin ánimo exhaustivo. Yo creo que se funciona así, sin grandes alaracas y grandes pasos, que son también grandes caídas, sino con muchos pasos, pasos pequeños y pasos insatos.